Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les quiero compartir otra serie de Maquillándonos con Bisú. Y como ustedes ya lo pueden ver, traigo ya el rostro adelantado porque casi siempre utilizo los mismos productos. Pero de todos modos les voy a estar mostrando los productos que utilicé. Utilicé la base en el tono vainilla, esta vez la utilicé sola. Después utilicé el corrector en el número 4. Y para sellar lo que es el corrector y todo el rostro completo, utilicé el tono banana que viene en la palpita de bronceadores. Y para dar ese efecto de bronceado y perfilación al rostro, estuve utilizando estos dos tonos que están por aquí. Ahora, para las cejas estuve utilizando la sombrita en el nombre pimienta. Esta sombra es oscura, pero para darle ese efecto un poquito más marcado a las cejas y que se vea así de este efecto, estuve mojando la brochita con un agua de rosas para que me pigmentara un poquito más y no quedara muy suelto el polvo. Ahora, voy a pasar ahora sí con los ojos y vamos a estar utilizando la paleta de novias. Vean, es una paleta súper bonita. Ya les había comentado que había encontrado una página de Bisú para todas las que están aquí dentro de Estados Unidos. Y ahí tienen diferentes paletitas de estas. Así que en esta ocasión me encargué la de novia. Trae tonos muy bonitos, muy neutrales para una novia muy básica. Vean los colores que trae. Y también viene con su rubor, como es de costumbre en este tipo de paletas. Ahora, esta paletita también viene con su brochita, que yo por la mayor parte del tiempo o más bien nunca las utilizo. Es este tipo de brochitas donde viene aquí la esponjita y viene una brochita muy suelta. Pero yo estas en sí nunca las utilizo. Siempre las termino tirando. Pero quiero mostrarles la paleta. Está súper bonita. Los colores están muy bonitos, muy neutrales para un maquillaje súper natural. Así que si quieren ver el paso a paso de este maquillaje de ojos, las invito a que se queden ahí y sigan viendo. Ok, voy a pasar con el corrector en el número 7. Y este va a ser mi prebase de sombras. Voy a aplicarlo en toda la área del párpado móvil. Como pueden ver, es un corrector muy blanco. Ahora tomaré esta brochita de la marca Morphe. Esta es en el número M173. Y voy a empezar a difuminar este corrector. Que quede completamente difuminado. Y saquenlo un poquito hacia la parte externa. De igual manera, hago lo mismo del lado contrario. Vamos a empezar a aplicar el primer color. Y me voy ahí por este. Esta sombra voy a empezar a aplicarla del punto del lagrimal. Y lo vamos a ir metiendo sobre el párpado móvil. Ahora estoy depositando, como pueden ver. Y una vez empiezo a difuminarlo. Es un rosita muy muy clarito. Pero vean, se ve muy bonito. No está tan pigmentado el color. Pero, pues vamos a darle otra segunda capa. Este maquillaje va a ser muy natural. Muy sencillo. Porque es un maquillaje para novias. Así que lo vamos a hacer para una novia muy tímida. No muy atrevida. Así que vamos a hacer el maquillaje lo más sencillito que podamos hacerlo. Ahora, lo vamos a pasar con el siguiente color. Y voy a estar tomando este colorcito que está aquí. Se ve algo más blanco en pantalla. Pero es un tono beige. Casi tirándole a rosita. Así que con la brocha para difuminar. Voy a empezar a aplicarla como en el centro del párpado móvil. Hacia golpecitos. Ahora sí, vamos a pasar con el siguiente tono. Y voy a tomar el tono más oscuro. Que es un café. Y la voy a estar tomando con esta brochita. Que como si pueden ver, es de punta esgada. Voy a empezar a aplicar esta sombra en la parte externa. Como si estuviera haciendo un delineado, pero en sombra. Hay que tener mucho cuidado con la sombra. Porque tiran bastante polvo. Y de una vez la llevaré sobre las pestañas inferiores. Ok. Primero, si pueden ustedes ver. Primero estoy como depositando la sombra. Y al final la voy a estar difuminando. Pero ahorita quiero depositarla muy muy bien. Tal vez se vea medio raro. Pero vamos a ver el resultado al final. Ahora, me voy a pasar con esta sombra satinada en un tono cobrizo. Quitando muy bien el exceso. Voy a empezar como a difuminar esta sombra. Solamente en la parte externa. Ven, así. Ok. Las sombras sí se están difuminando bien. Lo único es de que, como son un poco sueltas. El color sí se va muy rápido. Si pueden ustedes notar. O sea, se bajó bastante la intensidad. Así que ahorita vamos a retocar nuevamente. Lo único que quiero es que toda esta parte de afuera quede súper ahumado. Ok. Aquí ya le estuve dando esta intensidad. No queda tan, tan marcado. Queda un maquillaje muy sutil, muy delicado, muy suave. Chicas, tomé el lápiz negro de Bisú. Y lo que hice fue aplicar una línea súper redita sobre las pestañas superiores. Y después tomé la brochita con la que viene la paleta. En esta ocasión sí la utilicé. Tomé un poco de sombra, la más oscura. Y lo que fue a hacer es difuminar el lápiz con la sombra café que habíamos aplicado como delineado ahumado. Así que como pueden ver se ve un poquito más marcado. Me gustó un poco más el efecto, como más marcadito. Voy a pasar con la máscara de pestañas. Tengo aquí esta la de Bisú, que es la única que tengo. No sé si tengan otra máscara de pestañas diferente, pero esta es la que tengo. Así que voy a aplicarla sobre mis pestañas naturales. Y ya después voy a pasar a aplicar una pestaña postiza. Ok. Ahora sí aquí voy con la pestaña. Ya aquí el gusto de cada quien. El tipo de pestaña que se quiera aplicar. Aquí para este tipo de maquillajes puedes aplicarte cualquier pestaña. Así sea la más natural o hasta la más dramática. Y el maquillaje pues se va a ir perfecto con cualquier estilo. Así que aquí ustedes ya deciden cuál pestaña aplicarse. Regreso con el lápiz negro y lo voy a estar llevando en la línea de agua. No pensaba ponerme el lápiz negro, pero lo voy a hacer. Así que lo llevaré en toda la línea de agua. Recuerden que aquí todo es opcional. Ustedes deciden si lo quieren hacer o si no lo quieren hacer o cambiarle los colores. Voy a pasarme con la brochita que viene en la paleta y la sombra café. Quitamos un poco el exceso. A la brochita se le están cayendo los cabellitos. Y vamos a empezar a difuminar el lápiz. El lápiz se difumina súper bien porque es muy, muy cremosito. Así que te va a ayudar bastante al momento de difuminar. Chicas, apliqué máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Es muy importante que apliquen su máscara de pestañas. Ahora voy a pasar por la sombra más blanca que viene en la paleta. Es esta. Es un blanco medio satinado. Se ve mate al inicio, como que al momento de que la ves, pero es satinada. Voy a llevarla en el punto del lagrimal, quitando el exceso porque les recuerdo que tiran bastante polvo. Así que siempre hay que sacudirlas. Vean. Está bien pigmentada este blanco. Perfecto para iluminar el punto del lagrimal. Bueno, ya regresando ahora sí al rostro, vamos a pasar con el rubor que viene en la paleta. Vean, es este tono que de hecho es un tono muy bonito. Y este lo vamos a estar utilizando para este maquillaje también, para sacarle provecho ya que viene en la paleta. Aquí empiezo a aplicarlo. Vean, es un tono muy bonito de hecho. Guau, es un color muy bonito. Voy a llevarlo un poquito y aplicar en la punta de la nariz. Y en el mentón. Ahora, del labial voy a estar utilizando esta tinta mate en el nombre Fidelidad. Es un color muy bonito. Es nude. Ok, y ya para finalizar con este maquillaje, vamos a estar aplicando un iluminador. Y estoy utilizando este en el número 2. Y lo vamos a aplicar en los puntos altos del rostro. Vean qué precioso está. También llevaré un poco en la punta de la nariz. Para fotografías no hay que exagerar tanto del iluminador porque después se van a arrepentir. No, pero sí. No, no voy a exagerar tanto en iluminador si es que van a usar este maquillaje para fotos. Ahora voy a tomar una brochita de abanico también, pero pequeña. Quito el exceso y voy a aplicar el iluminador en el huesito de la ceja. Y pues bueno mis hermosas, ahora sí ya el resultado final de este maquillaje. Déjame saber aquí en los comentarios qué tal te pareció. Es un maquillaje muy fácil de recrear, muy sencillo y también se ve muy bonito ya que no es nada exagerado. Es muy cómodo y muy social. Así que espero que les haya gustado muchísimo y si es así no te olvides compartir este video y también regalarme uno deditos arriba. Y pues bueno, recuerden también todos los productos que estuve utilizando se los dejaré en la cajita de información por si alguna de ustedes le interesa algo de estos productos. Y pues bueno mis hermosas, gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden suscribirse y nos vemos para el próximo video. Bye. Suscríbete.